ORT informa. En Tamaulipas conserva el Partido de Acción Nacional mayoría legislativa. De acuerdo a los resultados del PREP, el PAN tiene 21 diputados de mayoría y la segunda fuerza en el Poder Legislativo será Morena. En el conteo, el Partido de Acción Nacional obtendría una diputación plurinominal, para Morena serían 9 de representación proporcional y de seguir estos resultados, el PRI podría alcanzar 3 diputaciones plurinominales y una curul para Movimiento Ciudadano. Mientras que en riesgo de perder el registro se encuentran PRD, Partido Verde Ecologista y PT al alcanzar solo el 2% de la votación. En Tamaulipas gana el abstencionismo en la renovación del Congreso del Estado. Julio César Almanza Armas, presidente de la Federación de la Cámara Nacional de Comercio, lamentó que la jornada electoral no haya generado el interés para salir a votar, que solo el 30% del electorado acudiera a las urnas, lo cual debe llamar la atención de los partidos políticos y de quienes participaron en el proceso, con unas elecciones atípicas y con la participación más baja de la historia. A pesar de que hoy en día los exámenes de mastografía se llevan a cabo de manera gratuita, en prácticamente todas las unidades, solo el 70% de los nuevos casos de cáncer de mama son detectados de manera oportuna, mientras que el resto se diagnostican en etapas tardías o avanzada. Así lo dio a conocer la directora de la Unidad Médica Especializada para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, Hilda Nereida del Carmen Selvera, quien comentó que lamentablemente por los ajetreos de la vida, la falta de tiempo y en algunas otras ocasiones también el pudor, muchas mujeres no se acercan a las unidades de salud a efectuar el examen médico rutinario, y entre estos el de la mastografía, de tal manera que el 30% de los casos de cáncer de mama se diagnostican en etapa avanzada.